Quiero llevarte conmigo a otro planeta Me gusta tu estilo porque eres tan coqueta Quiero llevarte al espacio a flotar en mi nube de humo Vamos a volar, 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 volar bien lejos Vamos a tocar el cielo, vamos a tocar el cielo Es que tú eres como de otro planeta Porque yo cruzo mi universo y mi cometa Y contigo quiero pasármela en el aire y en las estrellas a Marte Es que tú eres como de otro planeta Porque yo cruzo mi universo y mi cometa Contigo quiero pasármela volando Es que me estoy enamorando Cierro los ojos y pido un deseo Estar contigo es lo que yo quiero El universo es de los dos Eres mi copilota Y entra mi nave y vamos al espacio Nos pegamos fuerte y lo hacemos despacio Al ver el mundo entero hasta el infinito Contigo yo quiero Es que tú eres como de otro planeta Porque yo cruzo mi universo y mi cometa Contigo quiero pasármela en el aire y en las estrellas a Marte Es que tú eres como de otro planeta Porque yo cruzo mi universo en patineta Contigo quiero pasármela en el aire Desde Miami a Buenos Aires Tus ojos son un reflejo En ellos galaxias yo veo Y tu cintura es como un hechizo Tú me bailas Yo te hipnotizo Me gusta tu estilo Porque eres coqueta Eres la dueña de la discoteca Quiero llevarte al espacio a flotar En mi nube de humo Vamos a volar, volar, volar Volar, volar bien lejos Vamos a tocar el cielo Vamos a tocar el cielo Es que tú eres como de otro planeta Porque yo cruzo mi universo y mi cometa Contigo quiero pasármela en el aire Y en las estrellas a Marte Es que tú eres como de otro planeta Porque yo cruzo mi universo y mi cometa Contigo quiero pasármela volando Es que me estoy enamorando Es que tú eres como de otro planeta Porque yo cruzo mi universo y mi cometa Contigo quiero pasármela en el aire Y en las estrellas a Marte Es que tú eres como de otro planeta Lo que yo pasé en mi universo en mi planeta Conmigo quiero pasármela volando Es que me estoy enamorando